Hola a todos, bienvenidos a mi canal, les habla Teresa de Rizos y Rizos y hoy les estaré compartiendo cómo hacer un champú vegano. Y estos son los ingredientes que necesitamos. Para hacer nuestro champú casero necesitamos hierbas como romero y saponaria. Vamos a pesar 20 gramos de saponaria. Este champú también está compuesto por linaza y otros ingredientes naturales que aportan al cabello un brillo y además limpian en profundidad sin remover los aceites esenciales que nuestro cabello produce y necesita para estar siempre hermoso y saludable. Vamos a pesar también 11 gramos de romero. El romero estimula el crecimiento del cabello, previene y trata los problemas de caspa. También el romero realza la tonalidad del cabello y lo restaura. Primero vamos a poner en una olla pequeña 200 mililitros de agua y vamos a añadir la saponaria y romero. Una vez que ya es sirviendo vamos a bajar el fuego y dejamos cocinar de 10 a 15 minutos las hierbas. El romero es bueno para el cabello oscuro. Apagamos el fuego y vamos a dejar reposar por 5 minutos para que quede bien concentrada la infusión. Después vamos a verter la infusión en un recipiente y ahora es momento de agregar la linaza. Agregamos cuarto de taza de gel de linaza. Vamos a ir mezclando todo para que la gel se incorpore a la infusión. La linaza es muy rica en vitamina E, lo cual actúa como antioxidante. Estas semillas también sirven para dar brillo, nutrir y fortalecer la fibra capilar. Además nos va a ayudar para que el champú no quede tan líquido y tenga más cuerpo. Y ahora es momento de agregar los aceites. Vamos a colocar aceite de vitamina E y de romero. El aceite esencial de romero es mi aceite esencial favorito. Es muy versátil y se puede usar tanto en el cabello como en la piel y ayuda a fortalecer el cabello. Ahora vamos a envasar el champú. Puede ser una botella de vidrio o de plástico como esta. Y listo, ya tenemos nuestro champú casero. La saponaria es una planta que contiene gran cantidad de saponina, que es una sustancia completamente natural, que al entrar en contacto con el agua hace espuma. Esa que la podemos usar en la elaboración de champú. Muchísimas gracias a todos por ver este video y espero que se animen a preparar su propio champú casero libre de químicos. Y no se olviden de regalarme un like, activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.